Hey hey, bienvenido a mi canal, soy Miguel Nosaño y les traigo el capítulo número 4 de Blue Lock Ya saben como es el formato del canal, el anime queda transparente sin audio por tema de copyright Los subtítulos vienen para que lo puedan leer Y en la descripción está el Discord y mi Instagram y todo lo que quieran para hablarme y para interactuar Y aún no me acuerdo como era mi saludo, no sé lo que acabo de decir, pero bueno Nada, segundo video en el canal mirando anime, que otra vez es de Blue Lock Porque me encanta y vamos a ver que tal Me encantó el tercer episodio y vamos a ver este cuarto episodio, a ver como sigue Y nada, dura 23.52 segundos la versión que estoy mirando yo Y sincronícenlo para verlo bien Y ahora sí, empezamos en 3, 2, 1 y ya Vamos a ver que tal este episodio Bandai Namco Parece un juego de play Uy, volumen, volumen, está muy alto Callate Reiki, sos malísimo, sos malísimo Reiki Yagamaru, vos sos Dios Como me encanta lo que haces en el manga Viste que cuando estás leyendo el manga de Blue Lock hace 2 años Estás viendo Blue Lock hace 3 episodios Y recién ahora te das cuenta que Kunigami es zurdo No me había dado cuenta nunca que pateaba una zurda En mi cabeza era derecho toda la puta vida Ok, es zurdo Buen detalle Vamos, Ichigo que es zurdo Chiquiti Que no, ser una princesa Uh, cuánto faltaba para... Bueno Iba a decir un medio spoiler Pero bueno Me contengo Por eso si me veo más brillante que en el video anterior Es porque tengo una luz No me acuerdo contra quien juegan ahora Ya jugaron contra... Contra I, ¿no? Creo que jugaron contra I Bueno, Y Creo que ahora viene W o Z O sea, yo sé que B Bueno, V es el último Porque son... Eso, eh Porque son los de negro No sé si ahora juega contra... Contra los verdes o los de rojo Ah, es la W o la A o la X No me acuerdo contra quien juegan Bueno, ya lo veremos ¿Cómo me gusta la opening? Me encanta esa parte de la opinión No me gusta como explota Eso es lo malo Pero esta parte de la opinión está buenísima Ahí está Tiene X Con Y Listo Con Y No me gusta Encima que Unison Squid Garden Son buenísimos Pero No me gustó como explota Esta parte de Bachira Ahí haciendo jueguitos Mira como regatea Te la levanto Y después de Rabona Itoshisai Que es lindo Que es lindo Que si Tojisai Lo voy a decir Cada vez que Que esté reaccionado Cada vez que pase el opening Y lo muestre Que es lindo Si Tojisai Así A ver No es el mejor No es el mejor CGI del mundo Pero está bien No es en tona mucho Se nota el CGI Pero está bien No se ve feo ¿Ustedes que opinan? A mi no me molesta para nada El Segeri que está usando Blue Lock Cuando Pone no sé Cámara arriba o algo así Y los hace correr No me molesta para nada Por lo menos están trabajando en equipo Para sus estrategias Pero bueno Lastima que esto es Blue Lock La estrategia solo va a servir al final de la obra Bueno No sé si estamos en el final Pero por lo menos Cuando avance más la obra Cuando haya equipo Voy a dar un pequeño spoiler Los 300 que había Al principio de Blue Lock Supuestamente Son 300 delanteros Que quieren ser El mejor delantero de Japón Y el número 1 Y el mejor del mundo ¿No? Bueno Esa fue la Así como comenzó Y acá viene el spoiler Muchos de los jugadores Que quieren ser Que son delanteros Que son 9 de área Y son goleadores Y que quieren ser el mejor Muchos se redescubren En otras posiciones Donde pueden también meter goles Pero Descubren otras posiciones Donde son mejores Y donde encajan más Y donde son más Donde pueden hacer más daño Tipo Ellos metían muchos goles De delantero Bueno Se volvió extremo Y ahora mete mucho más goles Porque puede explotar más Sus habilidades O sea Hay muy pocos jugadores Muy pocos De los que Desde que empezó la historia O sea Que lo mostraron por primera vez Que dijeron No, esto es un delantero Que se quedaron en esa posición Como delantero Muchos cambiaron A otras posiciones O Se les nota mucho Que son de otras posiciones Porque O sea Literalmente No O sea Aunque sean buenas En elantero Tal vez son mejor De medio gambista O de lateral O De arquero O de defensa No sé Total Esas posiciones También pueden meter gol Si lo haces bien Y te posicionas bien Y lo haces bien Puedes meter gol Que lindo Kunigami Con el super hero Ni robot Ni raya De los piratas Esa Esa Pequeña Referencia Gabbers Mirá, mirá Es el Manchester United Contra ¿Qué equipo es? Bueno Pasaron bastante remera De equipos No vi todo ABL Aston Villa Creo que es Aston Villa ABL Ese es mi super hero Ese es Que lindo Que es Si chico Cuando tiene tiempo Mata huecos Huecos Hollows Y después viene a jugar A fútbol 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 Yo no puedo creer Que vamos a estar viendo Blue Lock Al mismo tiempo Que el mundial Que lindo va a ser Osea Vamos con un hype Ver un partido De mundiales Uff Uff Después vas a Blue Lock Y es como Uff Uff Vas a estar así Cada rato Osea Encima yo me voy a ver Todas las partidas Todas Todos los equipos A mi me encanta Me encanta Mirar así Los partidos De todos Igual yo creo que un día Fuera de Blue Lock No es tan Osea Puedes ir a ver Que piensa la gente Visitar tu familia Como Pero yo creo que un día más Entrenando y adentro Para ser el mejor Es mucho mejor Que otra cosa Pobrecito No come carne Hace una semana Y acá viene la revelación Más revelación de todas Yo sigo diciendo Yo sigo diciendo Que este pie Se vio muy raro Cuando pateo Ahí vio las armas De cada uno Sin saberlas Si 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 Esa es su arma Su weapon Su olfato de gol Buah No se si lo dicen Pero bueno Así es el nombre De su habilidad O por lo menos Así en las traducciones Que yo leí Que es Su olfato de gol Él puede oler Quien Meterá gol O si él puede meter gol Su olfato de gol Es exquisito Oh que buen sombra Que hay todo tierno Épico Ahí está Tini tiga Tini y Es lo que habían Perdido No también Uy Ok Listo Los dos perdidos Si si ellos fueron Los del 08 Si si Y el de Barou Ganó O sea le ganó A ellos 5-1 Y después perdió 1-4 Ojito Ojito Y vi que Ojca Me encanta Me encanta Como todos los equipos Tienen dos o tres jugadores Que destacan en diseños Y después el equipo del prota Todos tienen diseños especiales Todos tienen diseños Ah pero los demás equipos Los tres principales Y el resto Son todos Más o menos Les cambian un poquito Entre marrón El pelo O quien crees Que va a ser el principal El que tiene una cresta amarilla O todos los despelos marrones Atrás Pero a papel de tijería Ese es un sacrificio Es un delantero Supuestamente Un 9 Un 11 Y prefiere estar en el arco O sea Ya empiezan a verse Los sacrificios De posiciones Porque o sea Piense que tienen que Ellos tienen que meter goles Estar en la cancha O sea Si o si Tienen que estar en alguna posición Así que Algunos se van a sacrificar Para meterse en la cancha O sea Para estar en la cancha Aunque no puedas estar delantero Porque lo ocupa otro Te vas a meter en otra posición Para ir a meter gol O sea Aunque no quieras Uh que buena formación Mira Ese CGI No me gustó De arriba Fue un segundo Y está bien Que buena Me encanta Como animan a Machira Sus regates son buenísimos O sea Lo animan muy bien Lo hacen ahí Tipo rápido Que mueve la pelota Que gira la pelota Mirá mirá Como gira la pelota Está muy bien hecho Oh Miren quien llegó El peinado follador Me encanta Me encanta como usan Las caritas O sea En el manga Se ve mucho Esas de las caritas Como No sé Como Ese Esa Dibujito De las caritas Se usa mucho Con las caras De todos Cada vez que los muestran En la pantalla Todo eso Le ponen Esas caritas Y me encanta Como lo están haciendo Acá también Lo que Ahí me hice cuenta De esto Nadie reflexionó Los que tienen Más rango Más rango O sea En la clasificación Que Bachira O Kunigami Yo hablando De ellos dos Justamente Son los que Más habilidades Vimos ¿Por qué Tienen más clasificación Que ellos dos Si este Tiene mucho gol Con su disparo Y Bachira Tiene un regate Que encima Los pasa a ellos O sea Porque alguien Que tiene tanto Visión de juego Y velocidad Como Bachira Que puede pasarlos A dos Dos O casi tres Personas ¿Por qué Está tan bajo En la clasificación Y está en el último equipo? O sea Por lo menos No está en la I O en la B O en la V O en la W O sea ¿Por qué? Si él puede Superar a otros ¿Por qué Esos Tienen mayor Clasificación Que él? Es una pregunta Que yo siempre me hice Qué lindo que sos Nico Como hacen eso De cámara lenta Que le ponen El fondito negro Con así Como el aura Me encanta Es muy épico Nico La voz de Nico Es perfecta Qué buena que es Nico Eterno Infravalorado Bueno No es infravalorado Tiene Justo Y merecido Reconocimiento Pero Me gusta Nico Me gusta Uh Encima dice El timing No es justo El rollito Ese Pac Los protas Pueden empezar Un partido Ganando Uno Reque Iban dos partidos Recién Iban dos partidos Su increíble capacidad De tiro La levantó Nada más No es que Su capacidad de tiro Pateó de 20 metros Como Kunigami El 268 Y si Normalmente Normalmente Que mete un gol Bueno No Iba a decir Una bolidez Es decir El que mete un gol Después Tiene más control De la pelota Es mentira Porque a veces Metes un gol De casualidad Y vas Tienes No sé Un 30% De la posesión Del balón Una mierda Me encanta Porque Reichi Dice Mi arma Mi arma Mi fútbol Mi fútbol Sexy De no sé qué Para mí O sea Su fútbol Para mí Es muy agresivo Muy de De justamente Como es su voz De De ser una bestia Su No sé De ser muy lanzado Muy apasionado Como Inosuke Que es muy Instintos Bueno para mí Para mí Raichi es igual Es puro instinto Y por cierto Yo nunca Entiendo Por qué Raichi sigue Solo voy a decir eso Es uno de los pocos Personajes Eso es un spoiler También Es uno de los pocos Personajes Que no entiendo Cómo llegaron Tan lejos No entiendo O sea Porque nunca vi Nada de él Que diga Tiene el nivel O sea Juega bien Pero Nunca vi nada Que diga Se merece estar Donde está O sea O donde llegó Para mí lo pusieron Porque bueno Tiene alto diseño Y bueno Que buen capitán Que es Kone Que buen capitán Que es Es muy buen capitán Literal Es un muy buen capitán Es muy Bueno Para Mantener la Cordura Y el mental Del equipo Es muy bueno En eso Es muy buen líder No será el mejor Estratega Pero es muy buen líder Y estratega También es bueno Porque creó La formación Es muy bueno Tiene futuro Como entrenador Yo no lo recuerdo Estar en manga Porque si no Lo diría Ahora me da risa Pero Solo me acordaba Que eso Pasara en manga No creo Que pasara en manga Si no Estaría Estaría enojado Con ese personaje Yo creo Que solo fue Barrer Y Agamaru Robó la pelota Que lindo No es lindo Pero que buen personaje Que es Que es Gagamaru Sanomo Izagi Me encanta Porque entre Chihiri El arquero Con Bachira Kunigami Gagamaru Izagi Son los únicos Personajes Que No les importa Trabajar en equipo Chihiri Yo me sacrifico En la defensa El arquero Yo me quedo arquero Con Hace Todo el plan De equipo Y todo Gagamaru También se esfuerza Al máximo Izagi Que no le importa Hacer lateral Y dar pases Osea Da pases Si quiere meter Su gol Pero si es necesario Lo hace Bachira Es el rey De los pases Y de los goles Y después Kunigami Que también Es un pan De personas Yo lo que A ellos Siempre En mi equipo Son Muy buenas personas Muy dedicadas Al equipo Igual Si yo Elijiera Un solo Personaje De este equipo Del equipo Z Porque si De todo el anime Hay un montón De personajes Si yo diría Que es uno Solo Yo elegiría Bachira Bachira Osea Por su forma De jugar Te completa Un equipo De una forma Encantadora Osea Te lo completa Pero en cualquier Posición Defensa Ataque Asistencia Velocidad Osea Es muy completo Bachira Agilidad Regate Que Me encanta Como hacen El destello De luz Oh Que lindo Nico Que buena banda Sonora Como llegó Nico Adelante De él Justo Me agarró Bostezando Que buena animación Que hicieron Eso Ahí Bordes Negros Y rotación De cámara Y alejamiento Y bueno Alto palo Se pegó No Gagamaru Pobrecito Se partió Las costillas Gagamaru Se la deja Toda en la cancha Ese es El que Quiero en mi equipo También El ojo De Nico Ahí No Para nada Tiene los mismos ojos Que vos Para nada Son dos tipos De visión Distintas Son Osea Él también Tiene una visión Un Olfato de gol Por así decirlo No Ni siquiera Es eso Nico Tiene una visión Del campo A lo Aogashi Que puede ver Estrategia Ponele Es como Puede ver El campo Y la mejor estrategia Y analiza Los jugadores Para hacer jugadas Y Sagi Es como Aogashi Literalmente Ve todo El campo Vamos a dejarlo Ahí Que bueno Selenny Aog dolovan ¿Qué pasa? Para nada Para nada Bueno, estoy disfrutando el ending, está muy buena la canción Me está gustando mucho Me gusta mucho el ending Es muy lindo Visualmente, los colores, los personajes Los protagonistas que aparecen Siguiente partido Ah, no, es el tiempo de descuento Bueno, vamos a ver Tiempo de descuento Yo creo que tenés la mejor comida Tiene una sopita, arroz y verdura O sea, está perfecto Creo que no tiene tan... Porque comer curry todos los días Es curry O sea, curry Está bien, es riquísimo el curry El dios del cur Pensaba que, o sea, que es mejor Un nato O el coso encurtido O una ensaladita O sea, está comiendo curry con el resto de los días Comer carne y el resto de los días Momento Tejé Tejé Una ensaladita Una ensaladita Y nada gente Si les gustó Denle like, comenten, suscríbanse Fíjense en mi canal En alguna región de esta temporada Y nos vemos en el siguiente episodio Mata ne